Vamos a conmemorar este 20 de noviembre, un aniversario más de la Revolución, y se va a hacer como ya lo hicimos en una ocasión, vamos a hacer un desfile, como se hizo la Revolución, como se hizo la Revolución, a caballo y en ferrocarril. Entonces, van a haber algunos vagones de ferrocarril y el desfile va a ser de a caballo. En otro tema, señor presidente. Y el día primero de diciembre, que vamos a cumplir tres años, ya lo decidimos, va a ser la concentración en el Zócalo, o sea, el 20 va a ser de noviembre el desfile y el día primero yo voy a informar a la Nación, el día primero de diciembre informo a la Nación desde el Zócalo.